Buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que está en sintonía, que estamos en su programa La Ley Ante Todo, hoy es un día especial, hoy es un día para que todos podamos asumir Nuestra responsabilidad es seguir adelante con más fe y con determinación Tenemos que hacerlo y tenemos que lograrlo Podemos lograrlo, podemos lograr salir de esta cuarentena con éxito Podemos hacerlo, lo único que debemos saber es hacer nuestra responsabilidad y seguir adelante Con más fe, con más ánimo y estar con la mejor actitud Es así, es verdad, ahí hay que estar a través de todo para que podamos nosotros seguir adelante Es una situación interesante que debemos todos asumir y tenemos que todos comprometernos para salir adelante No hay de otra que no sea así, señores Es el momento para compartir, es el momento para entender que el momento llegó Y tenemos nosotros que así, claro, y estar de acuerdo Y sobre todo, señores, aceptar la voluntad de Dios Aceptar la voluntad de Dios es fundamental en todo este proceso Y debemos todos aspirarla y aceptarla con amor y con cariño Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es maravilloso Vamos a verificar si alguien nos puede confirmar cómo está el sonido Vamos a ver cómo está el sonido Y verificamos que todo esté bien, que esté escuchando Si alguien está interesado en participar en esta conversación Si usted quiere participar, simplemente tiene que darle al link Que le voy a enviar, que le envié Para que usted también participe con nosotros Y sea algo maravilloso Creo que es interesante que todos nos podamos analizar este tema Vamos a ver bien que aquel país entra Si se interesa en analizar Si se analiza el momento, señores Esta información es importante De cómo eres una zona más afectada emocionalmente En este tiempo de coronavirus Lo que hizo el Ministerio de Salud Pública Donde da unos datos interesantes Y podemos nosotros entonces Ver cuáles son los datos Que te voy a mandar Y entonces Lo que quiero verificar Si el sonido está saliendo bien, perfecto Estamos en el aire Queremos contar con la noche de la gente Aquí en este programa La ley ante todo Para que usted también participe Y sea parte de este Este espacio A la noche de la gente Yo le manté Ahí está Sandra Adelante Esperamos que Que Pues Como nosotros podemos Manejar toda esta situación Y como podemos nosotros Contribuir Para que Podamos salir adelante Eso es Fundamental en todo este proceso Y queremos entonces Que la gente pueda enterar Ahí está el enlace Ustedes entran ese enlace Y entonces Yo le voy a dar participación Para que podamos comentar La ley ante todo Es un programa Que hacemos Para contribuir Con el desarrollo De todo La ciudad de San Cristóbal Y la provincia La ley Ante todo Cuando todo parezca Ir en contra Yo creo que este pensamiento Es importante Que lo podamos leer todo Cuando todo parezca Ir en su contra Recuerda Que el avión despega Contra el viento No a favor De Miren que interesante señores ¿Qué le parece? Cuando todo parezca Ir en su contra Recuerda Que el avión despega Contra el viento No a favor de él ¿Qué le parece? Sin fraude Si se puede Viajar Después de que salga Uno de la cuarentena A viajar ¿A dónde usted va a viajar? ¿Cuál es su plan? Será un crucero Que se empieza a ajustar No puede tener un tour Para el 2021 Proyectese Y mire la posibilidad De participar Visa aprobada Asesoría migratoria Sin fraude Si se puede viajar A ver Mi celular Mi celular Vamos Entra Vamos Inténtalo Ahí está señores Siempre Y seguimos nuestra campaña Existimos nuestros ahorros Un 30% De la AFP Estamos reclamando Un 30% Que nos devuelvan Un 30% De la AFP Y queremos también Que usted se una A este reclamo Llame a los legisladores Llame a los diputados Y vamos a existir juntos Todos Un 30% De la AFP Que nos los devuelvan ¿Y usted qué opina? ¿Qué usted cree? Contamos con su apoyo Vamos nosotros A ver la posibilidad De que usted también Participe Y nos una A este reclamo De un 30% De Un 30% De La Los ahorros Que tenemos En la AFP Yo creo que eso Tiene sentido Bueno Aquí tenemos A Sandra El Sandra Que va a participar Con nosotros Y nos va a dar Su opinión Con relación A esta situación Por la que estamos Atravesando De un estudio Que se hizo Sandra Que demuestra Que las mujeres Son las más afectadas En este proceso Del coronavirus Y quiero saber también Hasta qué punto Eso es cierto Cómo nosotros Qué estrategia seguir Para evitar Que las preocupaciones De la No esté afectando Buenas tardes Sandra ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy tranquila Aquí Ya recogida Porque son las 5 ¿Verdad? Aunque yo estoy en mi casa Yo no he salido De aquí hoy Sí, mira Yo creo que A la mujer La mujer la afecta más Todavía Porque tiene mucha carga Tiene la carga De la casa De los hijos De las tareas Tanto de las tareas Que son domésticas Como otras Con los niños De los que tienen Niños en la escuela Por ejemplo Yo no tengo hijos pequeños Pero veo como la hija mía Que tiene su hija pequeña Tiene que estar pendiente De la tarea Del día entero O sea Es como si fuera Como si estuviera en la escuela Ella está cogiendo clase También hay que ir A los supermercados Hay que ir a comprar Cumplir con la obligación De pagarle El gasto fijo O sea Todas esas cosas La afectan a uno Y claro El día es muy largo Son 24 horas Pero 24 horas Que uno A veces Se siente como Como con pereza Como con desgano Porque el encierro Te agobia más Eso es lo que yo pienso Entonces ¿Qué hacer? Porque sobre todo eso Tú sabes Tendríamos que buscar La forma ¿Qué hacer De esta situación Por la que estamos Atravesando? ¿Qué estrategia A seguir? ¿Podemos nosotros Contribuir Para que también Las mujeres puedan Salir a flote De esta situación Por la que Estamos Atravesando El coronavirus Y toda esta calle ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían Las recomendaciones De este lugar Que pudiéramos Nosotros Recomendar De esta situación Por la que Estamos Atravesando? Oye Sadra Los datos Según el estudio Oye esto Según el estudio Vamos a ver Vamos a ponerlo aquí Vamos a ver Aquí está De un total De dos mil Dos mil trescientas Veintisiete intervenciones De ayuda psicológica Vamos a ponerlo aquí La pantalla De una Dos mil trescientas Veintisiete intervenciones De ayuda psicológica Psicosocial Y psiquiátrica Que ha realizado El ministerio de salud El setenta por ciento Con esponja Mujeres Lo que indica Que este segmento Poblacional Está siendo Está asumiendo La mayor carga Psicológica Durante la crisis Sanitaria Por coronavirus Según el estudio El hecho De que haya Un mayor número De mujeres Que buscan Las denuncias De este tipo Explica Por qué Tradicionalmente Las féminas Asumen La mayor carga En el hogar Ejerciéndola Noble Y dedicada La labor De cuidar De los hijos Y los adultos mayores Otro de los roles Que asume la mujer Es la responsabilidad De la administración Del hogar Y frente a esta situación Donde a muchas Familias Les embarga El pánico Y la hiperinformación Agropa A la sociedad A través De los medios De comunicación Es entendible Que cargue Con un peso Psicológico Junto al temor De que pueden Inventarse Por el COVID-19 Indica El Ministerio De El Ministerio De Salud De las intervenciones Recusadas Mujeres Se registran De las intervenciones Realizadas A las mujeres Se registran 1039 En un rango De edad Entre 18 Y 49 años Por un total De un 58% Un 30% De asistencia Han sido Para hombres Oye Es doble Casi Casi el doble Según el segmento Poblacional Se ha realizado Esta Igualdad Aunque Por la El 12 De edad Y sale ahí Entonces Dice El estudio Según El segmento Poblacional Se ha realizado 1.351 A la población General Y 764 Personas De salud Y 1048 Intervenciones De ayuda Psicológica Y Psiquiátrica Fueron realizadas Fuera De la situación Pero ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer Ante esta situación? Esa Mira Yo hice algo La semana pasada Yo Agarré Una hoja Y me puse A escribir El día ¿Verdad? La hora del día Y yo Yo pensé Que había que Distribuir El tiempo Entre Diferente Actividad ¿Verdad? Yo puse Ejercicio Lectura De un libro Preparar Los alimentos Meditar Ver la misa Trabajar El teletrabajo Hacer un descanso Las horas de dormir Distracciones O sea Ver películas Algo así El internet Que yo dividí ahí Y puse El tiempo Que le iba a dedicar A cada actividad Para poderme Irme Organizando Porque como yo Vi que esto iba Para Dos semanas Pero yo creo Que esto va Para más tiempo Entonces yo No puedo dejar Mis actividades Que yo te trabajo Yo trabajo Con mi computadora Y le tengo Que dedicar El tiempo Para producir Pero también Tengo que preparar Mi comida Tengo que fregar Tengo que Arreglar esto Y también Entretenerme Un poco Distraerme Un poco Con alguna Película Algo Entonces Claro Las mujeres Que tienen Por ejemplo Que son Madres Solteras Que tienen Por el Tres Muchachos Imagínate Tienen Una presión Muy fuerte Porque tienen Y si son Pequeños Los niños Todavía Más Porque yo Me organico Por una adulta Y no tengo Tanto compromiso Así que En una casa Pero tú Te imaginas Esas mujeres Que están Afectadas Por ese Síndrome De la Ansiedad Y también De la Falta De recursos Porque tienen Que comprar Comida Y comen Más Consumen Más Porque Están En la Casa Esa Otra Agravante Te Sucia Más Ropa Porque Están En la Casa El Inclusive Eso Que Dicen De Teletrabajo Yo Estaba Leyendo Una Hoy En el Diario Libro Salió Un artículo Que Nosotros Tenemos Que Si vamos A trabajar Por ejemplo En la Computadora Como yo Que tengo Mi Oficina En mi Casa Uno Debe De Cambiarse De Ropa Como Que Uno Va A Salir No Que Hace El Dientero En Patalón Corto Con Una Bata Un Ejemplo Si No Tratar De Disciplinar Cambiarse De Ropa Y Tienes A Trabajar Aunque Luego Se Introduque En Otra Ambiente Yo Por Ejemplo En Estas Últimas Semanas Solté Un Poquete Lo Guasa Porque También Es Mucha Información Que A ti Te Preocupa Más Todavía Tienes Que Tratar De Soltar Un Que Tenemos Que Hace Bueno Aquí Tenemos Nosotros A Raquel Pá Hola ¿Cómo Estás? Hola Mi amor ¿Cómo Tú Estás? ¿Cuánto Tiempo? Bastante Un Placer Verte ¿Cómo Te Sientes? Hola A ti Yo Bien Tranquila Vengo Que Bueno De Alguna Forma Los Seres Humanos Hemos Tenido Que Reflexionar A Nivel Un Obligatorio De Darle Importancia ¿Verdad Que Sí? Muchas Cosas Son Importantes En Nuestras Vidas Pero Cuéntame ¿Cómo Tú Estás? ¿Cómo Has Absorbido Todo Esto Sandra? Oh Tratando De A veces Me Desespero Un Poco A veces Veo Mi Película Veo Mi Serie Trabajo Hago Mi Comida Eso Camino Un Poquito A veces O sea Tratando De Adaptarme Porque Yo Sé Que Todo Te veo Bien Te veo Bien Mira Te digo Independientemente De la Encerradera Te veo Bien De hecho Te veo Más Flaca Más En tu Línea Yo no Hay Todo Me Todo Lo Contrario Bueno Lo que Si Que hay que Mantenerse Activo Eso es Importante Esa es la Importancia Y yo Admiro Yo Admiro A las Personas Que Como William De hecho Hoy Me Llamaron De RNN Que Quieren Que Nosotros Que Estamos En Casa Que Hemos Dado Herramientas Para Poderle Ilustrar A las Personas Que Están En Estas Situaciones Que A veces No Entienden Cómo Salir Pues Podemos Darle Esa 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 Pincelada Ese Ese Tipo De Seguimiento Que Se necesita Para Estos Días Y Vamos A seguir Ayudando Es Importante Es Un canal Es Una Un Motivador Para Para Que Las Personas Puedan Pues Obtener Esa Parte Importante Que A veces Nos Falta Y Hoy En Día Hoy En Día Pues Se Puede Sacar Y Compilar Por Todos Estos Que Es Importante Que Los Tiempo De Calidad Pero Hay Un Punto En El Cuál Nosotros No Podemos Perder Ningún Tipo De Ahí Y Es El Rol Que Nosotras Las Mujeres Desempeñamos En Este Encierro Eso Es De Verdad Sobre La Protagonista Exacto Si Y De Esas Que No Mueren Porque Hay Protagonistas Que Mueren Pero Nosotras No No Nos Permitimos Morir Porque Porque Sabemos A que Hemos Dio Dos Llamadas Y No Obstante La Hoy en Día Las Mujeres Saben El Peso Que Acarrea Llevar Una Familia A veces Le Estar Yendo Tanto A un Trabajo Se Nos Pierde Esa No El Estar Simplemente Dándole Más Tiempo Más Horas A un Empleo Que Nos Da Mensualmente Una Remuneración Se Nos Olvida Que Hay Un Hijo Que Un Esposo Cierto Va a haber Un Antes Y Después Va a haber Ahora Antes De la Cuarentena Después De la Cuarentena Porque La Gente Va a Cambiar Muchas Cosas Además Van a Conocer Más Su Familia Van a Compartir Más Con Ellos Por La Obligación De Estar Juntos Esperemos Que Las Mujeres Y Las Parejas Sepan Manejar Esa Parte También Que No Haga Problema Pero Si Es Un Momento Privilegiado Para Compartir Con La Familia Eso Yo Creo Que Si Yo corro Los Ser Humanos No Solamente Que La Mujeres La Madre Digamos A Los Hombres Tú Tienes Ahora Que Valorar Me Tú Estás Viendo Todo Lo Que Yo Paso Tú Ves Que Lo Que Yo Hago En El día Es Que También Nosotras Valoremos Que Cuando Se Para Esa Divisa Esa Economía Porque No Puedo Salir Tú Tienes Que Entender Que No Es Porque Él No Quiere Llevar Es Porque A Vezes Cuando No Hay Un Trabajo En Equipo Las Cosas No Funcionan Si Me Entiendes Entonces Es Como Una Labor De Parte A Parte Que Las Mujeres También Valoremos Y Como Nosotras Siguiendo Una Vamos A Decirlo Así Una Estadística Ya Tomada Este De Que Las Mujeres Somos Las Más Propensas A Sufrir Esto Pues Debemos No Sé Si Estamos En Línea No Lo Veo Ninguno ¿Qué Pasó Ahí? Debe Ponerme Para Acá Ahora Si Estamos En el Aire Se Está Compreta Atención Adelante Bueno Estamos Diciendo Willen Alcántara Y San Alcántara Que Son dos Demidencias Para Mí Con Respeto A Altura Y Que Gozo De Mentiración Les Digo Que A veces Nosotros No Valoramos A esa Mujer Acnellada Que Se Queda En Casa Y Que Día A Día Lo Que Hace Es Independientemente Que Que Usted Lleva El Dinero Simplemente Lo Estérica En Buen Dominicano Para Que Esa Comida D Que Usted Como Hombre Hoy En Día Con Esta Cuarentena Está Sospechando Está Mirando Que Es Lo Que Está Pasando En Casa Y Es Valor Hay Que Darlo Y Psicológicamente La Mujer Se Ve Afectada Cuando En Esta Precariedad Ve Que Las Cosas No Se Suficiente Por Lo Que Hay Entonces Que Ella Como Mujer Inteligente Que Hace Déjame Elaborar Algo Déjame Hacer Algo Déjame Intentar Algo Que Pueda Sostener A Mi Familia Entonces Ahí Es Que Llamamos Mujer Sabia Mujer Que Dios Le Ha Dado Que Ese Don Obviamente Que Mucho Sí Pero También Lo Que Hubiera Estaba Leyendo Casi Ahora Habla De Que Hay Muchas Mujer También Que Han Caído En Ansiedad Y En Depresión Entonces Esas Mujer Que Tenemos Que Dar El Aliento De Que Deben De Seguir Adelante De Que No Todo Está Perdido Que No Se Están Traumatizados Porque Hay Muchas Situaciones Muchas Diferentes Pero Que Vamos a La Estrategia Seguir Ya Siempre ¿Qué Cómo Hacer? Es Raquel ¿Qué Estrategia Tú Propones Mujer Mujer Yo No Te Escucho Muy Bien No Te Escucho Muy Bien No Sé Por Qué Bueno Yo Te Digo Es Bueno Decir La Idea Es ¿Cuál Estrategia Tú Propones Para Que Las Mujeres Puedan Superar Esta Situación Mira Lo Primero Y Lo Que Me Funciona ¿Sabe Qué Es Agárrate Y Aquello Que Tú No Hacías Que Tú Suspendías Por Cosas Que A Lo Mejor Te Robaban A Las Cosas Que Te Guten Ahora Tienes Tiempo De Más Vamos A Hacer Cosas Que Te Hagan Sentir Bien ¿Por Qué? Porque Tenemos Que Optimizar Esa Parte Espiritual Esa Parte Que No Te Permita A Ti Caer En Distinia Y Mucho Menos En Lo Que Es Lo Que Es La Parte Que Tenga Que Ver Con La Depresión La Dejadez Todo Ese Tipo De Cosas Que Como No Quiero Tratarlo Aquí Como Psicóloga Al Fin Sino Para Que La Gente Lo Entienda Más Deje La Distinia Deje Esa Esa Parte Apática Lo Que Te Hace Sentir Ay Que Yo No Me Quiero Levantar Mentira No Creo Si Te Gusta Dormir Duerme Pero Reacciona Esa Parte De Dormir Si Te Dormes A Las 3 De La Mañana A Las 4 Porque Estás Loco Como Ese Es Mi Mi Caso Yo Me Acuerdo A Vez A Las 3 A 4 De La Mañana Oyendo Cosas Que Me ¿Verdas Querías Poner Una Mata En Una Esquina Y Tú No Sabías Cómo Hacerlo Inventa ¿Por qué? Porque Es una Forma De Tu Cerebro Administrar Que Tú En Medio De Todo Lo Que Está Pasando Puedes Sentir Desfuncional ¿Cierto? Entonces No Es Solamente Una Computadora Y Vamos A Resolverlo Todo Por Aquí No Porque A Vez La Computadora Te Da Sedentarismo Y Hemos Demostrado Con Todos Los Estudios Que Han Salido A Flote Incluso Me Me Escullo En Esto De Que A Vez Nos Llevamos Solamente De La Computadora La Computadora La Computadora Pero Ojo Con Esto La Computadora A Vez Te Hace Una Adicción Que Tú No Te Das Cuenta Que Te Cansa Tanto Te Cansa De Una Forma Que Te Siente Agotado Y Dice Pero Y ¿Qué Lo Que Me Pasa Entonces Empiezan A Somatizar Enfermedades Que Lo Que Te Hace A Tí Es Sentirte No Que Me Dole La Cabeza No Que Me Dole Un Pie No Que Me Dole La Espalda No Que Me Pero Usted No Sabe Lo Yo 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 Soy Una De Las Que Digo Vamos A Hacer Cosas Diferentes Bañe Los Perros Pinte El Patio Lave La Que Se Yo Haga Cosas Diferentes Es Importante Cambiar Cambiar Un Boquito La Rutina Cambiar La Rutina Es Muy Importante Bueno Señores Señores Porque Es Parte De Nuestro Y Que Vaya Incluido Ese Ejercicio Físico Verdad Que Si También A mi No Me Gusta El Ejercicio Sandra Yo Soy Sincera En Esa Parte A mi No Me Gusta El Ejercicio Pero Me Gusta Hacer Cosas En Mi Casa Yo Te 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 Trabajo Todo Lo Que Tengo Que Hacer Pero Ahí Yo Agoto Un Tipo De Ejercicio Entonces Que Hago Yo Incluyo Mi Interés En Cosas Productivas Que Me Hagan Sentir Bien Entonces Yo Hago Este Llamado A Todos Aquellos Si No Te Gusta Algo Que Te Bloquea Porque A veces No Nos Gusta El Ejercicio No Nos Gusta Caminar No Nos Gusta Saber Simplemente ¿Qué Tú Haces En La Casa Tengo Que Hacer Por Ejemplo Despolvar Empieza A Hacer Eso Y Tú Agotes El Ejercicio Que Tú A Lo Mejor Te Sientes Obligado A Hacer O Si No Barra El Patio También Hay Una Cosa Que Hay Tome En Cuenta Que Hay Un Hay Un Sector De La Población De Mujeres Que También Yo Me Imagino Que Estarán Pensando Que Si Van A Tener Su Trabajo El Próximo Termine Todo Esto Porque Aquí Va A Haber Un Pequeño Problema Con Empresarios Que Van A Tener Que De A Algunos Empleados Hay Personas Que Pueden Coger Ansiedad Por Eso También Porque No Saben Que Queda Para Hacer Tu Trabajo Una Tienda Que Resulta Personal Oye Escuchen Un dato Señores Según El estudio Considerando Los eventos De salud Vistal Más Frecuente En situaciones Como Esta Pandemia Se Reciblar Y Deportaron Lo Siguiente Ansiedad Con El Mayor Número De Afección Con Un Total De 1125 Seguido Del Tras Dos Sueño No Se Puede No Sueño Señores Puede El Importante Que Debemos Trabajar Que La Mujer De Trabajar ¿Qué Tu Recomienda Para La Ansiedad? ¿Qué Tu Recomienda Para El Pongo En La Ansiedad? Bueno Yo Soy Víctima De Ansiedad Y De Trastorno Del Sueño La Ansiedad Lo Que Yo He 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 Hurtado Muchas Veces Como Tengo Con Quien Hablar A veces Hablo Con Mi Familia Amigos Y Cosas Me Entretengo O veo Algo Positivo En La Televisión Algo Así Pero La Ansiedad Es Tienes Que Trabajarlo Poco A Poco Es Muy Difícil Porque Hay Mucha Incertidumbre Señor Hay Mucha Incertidumbre De Que Va A Pasar Porque Que Tiene Que Tengo Una Historia Pulmonar Yo Tengo Que Tener Cuidado Más Todavía Cuando Yo Voy A La Calle Tengo Historial De Problemas Pulmonares Tu Tiene Que Esperar Pero Lo Del Sueño Es Poco Difícil Y Hay Que Hacer Mienta Es Que Busca Un Profesional Porque Si No No Puedo Dormir Es Un Lío Es Complicado Entonces Este Trastorno Del Sueño Lo Vamos A Dejar Para Otra Entrega Con La Licenciada Raquel Paz Que Nos Deja La Estrategia De Cómo Empezar La Utilidad La Utilidad El Estrés Y Cómo Dormir Excelente Que Nos Traigan Eso Para La Próxima Entrega Gracias Cuídense Mucho Gracias Sandra Gracias 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 Por su Participación Por Acompañarnos En Este Perú Life Que Hemos Hecho En El Día De Hoy Analizando El Tema Del Trastorno De La Situación Que Se Dio Con Relación A Esta Situación De Que Las Mujeres Son Las Más Afectadas De Proceso De Que Estamos Viviendo Y El Estudio Que Hice Ministerio De Salud Pública Vamos A ver Si nosotros Seguimos Más adelante Analizando Este tema Con todos Nosotros Por lo Tanto El Momento Es Para Que Nos Empoderemos Y Que Asumamos Nuestra Responsabilidad Sobre Todo A Las Mujeres Que Suelten Un Poco Que Respiren Profundo Me Gusto La Propuesta Que Hace Salta Alcántara Que Hagan Una Agenda Del Día Que Pongan A Dios En Primer Lugar Oremos Dediquemos Para Estudiar Un Poquito La Biblia Escuchar Hay Muchos Programas Muchos Mucha Alternativa Del Programa Entonces Podemos Nosotros Estar En Contacto Y Podemos Nosotros Poder Conocer Muchos Temas Que Tienen Que Ver Con Con Dios Hacer Una Agenda De Que De Que Va A Ser El Término De Día Dedicar El Tiempo Al Ejercicio En Su Casa Caminar Ver Alguna Serie Alguna Actividad Que Usted Quiera Ver Ponerse También Escribir Es una Estrategia A Seguir Es Una Alternativa Que Usted Puede Tener Y Usted Puede Conseguir Por Lo Tanto Más Adelante Vamos Nosotros A Seguir Con Otro Tema De Mucho Interés Y Recordar Como Siempre Exigimos El Treta Por Ciento De Los Ahorro En La AFP Nuestra Lucha Continúa Y Recuerda Como Siempre Se puede Viajar Luego Luego Que Salga De Esta Cuarentena Que Píntate Hacia Dónde Va Viajar Póngale En Tu Agenda También Y No Se Dejan Inme Con La Mejor Actitud Positivo Y Con Dios Gracias Gracias Tema Tema Tema